¿Qué se necesita para abrir una empresa? ¿Eres un emprendedor? Un emprendedor es una persona que ha tomado la decisión de poner en marcha un negocio, que puede ser de diferentes tipos, formas y tamaños. Algunos emprenden fabricando un producto innovador. Otros montan negocios online. Otros se centran en servicios tradicionales, como una festoría o en servicios nuevos, como una guardería canina. Y también hay personas que emprenden proyectos solidarios, cuya finalidad es ayudar a los demás. Para ser un empresario de éxito, debes de poseer siete características. Viendo este vídeo, sabrás si las tienes. Vete anotando las que cumples, y al final te ofreceremos un diagnóstico de emprendimiento, en función del resultado que hayas obtenido. La primera condición para tener éxito como emprendedor es disfrutar con lo que haces. Cuando alguien está disfrutando con su trabajo y le pone toda su energía y pasión, se nota en el resultado. Para ello, tienes que elegir un negocio que te entusiasme. Y, claro, que se te dé bien. ¿Tienes ya alguna idea de negocio que te apasione? Los empresarios hacen de su negocio el centro de su vida. No les importa trabajar doce horas diarias, incluso algunos sábados y domingos, sin apenas vacaciones. Vamos, que están dispuestos a sacrificar parte de su vida personal por su negocio. ¿Eres tú uno de ellos? Emprender conlleva una gran dosis de incertidumbre y riesgo. De hecho, la mayor parte de los emprendedores de éxito han fracasado en proyectos anteriores, pero lo han intentado de nuevo y, entonces, han tenido éxito. Un empresario debe planearlo todo desde el principio con un presupuesto de ingresos y gastos, lo que se denomina un plan de negocio. Es fundamental encontrar una estrategia comercial de distribución y ventas para cualquier empresa. También tiene que evitar el derroche y los gastos innecesarios que, en una primera fase, son su mayor enemigo. ¿Cómo te llevas con el dinero? ¿Eres un buen administrador? Un emprendedor tiene que tener habilidades sociales. En primer lugar, tiene que tratar bien a sus clientes. Al fin y al cabo, ellos son los responsables de que el proyecto salga adelante. Es necesario escuchar al cliente, descubrir sus necesidades y preferencias y temores. Pero también hay que hacer de relaciones públicas y alimentar una red social de contactos, el famoso networking, para promocionar el negocio. No se puede olvidar saber elegir el personal de la empresa. ¿Eres una persona sociable? ¿Te gusta el contacto con la gente? Una de las características más diferenciadoras del emprendedor del siglo XXI es su manejo de las nuevas tecnologías, en especial todo lo relacionado con Internet y ahora la inteligencia artificial. Gracias a ellas, el trabajo es más productivo y se pueden reducir costes. Finalmente, emprender requiere, sobre todo al principio, unos apoyos tanto emocionales que tienen que ver con la motivación y la confianza, como económicos, para facilitar la financiación inicial o el capital necesario para invertir. Ambos tipos de apoyo suelen proceder del entorno familiar y social del empresario. ¿Cómo andas de apoyos? ¿Cuentas con un entorno favorable para el emprendimiento? Hasta aquí las siete características esenciales que debe tener un emprendedor. ¿Cuántas de ellas tienes? Aquí tienes el diagnóstico en función de tu resultado. Si has obtenido seis o siete respuestas positivas, tienes prácticamente todo para ser un emprendedor de éxito. ¡Lánzate ya! No esperes más. Con cuatro o cinco características, significa que tienes potencial de empresario. Así que madura tu idea, busca los apoyos necesarios y no lo pienses demasiado. Si solo tienes dos o tres resultados positivos, mejor buscar otras alternativas laborales. Pero quizá en los próximos años cambies tu perfil y puedas emprender. Con solo una o ninguna de las características del emprendedor, parece que el emprendimiento no es lo tuyo. Pero seguro que puedes ser un excelente trabajador por cuenta ajena, un profesional liberal de éxito o un funcionario eficaz. En cualquier caso, el gérmen y la condición necesaria, aunque no suficiente para ser un empresario de éxito, es la pasión por llevar a la práctica una idea de negocio. Si tienes esa pasión, nunca descartes convertirte en emprendedor. ¡Ánimo! ¡Gracias!